¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevos por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Estos son uno de los videos más importantes para mí, ya que aquí explico las nuevas tendencias o técnicas de maquillaje para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Así que se me ocurrió la idea de subir estos tipos de videos una vez al mes recopilando la mayor información de las nuevas técnicas, tendencias, colores que van saliendo e irlas incorporando a estos tipos de videos para que tú selecciones lo que mejor se adapte a ti. Estas técnicas me las he basado en maquilladores profesionales que día a día voy viendo y sigo aprendiendo. En esta oportunidad les voy a enseñar las 8 nuevas técnicas de maquillaje, así que si te gustan estos tipos de videos no olvides de suscribirte y de darle like, porque recuerda que si yo puedo maquillarme así sin ser una profesional ¡Tú también! ¡Claro que puedes! Así que ¡comencemos! Una de las cosas por las que quiero comenzar y no básicamente es una técnica, sino un consejo más personal que te puedo dar aquí de amiga amiga, es que si normalmente se te caen mucho los pelitos de las cejas no utilices estos tipos de crellones o lápices porque normalmente cuando te pasas el lapicito por tus cejas y presionas como que automáticamente te jalas tus cabellitos naturales. Así que aquí tienes dos opciones, o utilizas alguna sombra o utilizas algún tipo de gel. Si por alguna razón te encantan estos lapicitos, al igual que a mí, utiliza uno que sea muy pero muy cremosito y que al momento de deslizar sea muy suave. Eso sí, recuerda siempre de calentar tu crellón antes de aplicarlo en tus cejas para que se deslice mucho mejor. Así que este paso lo voy a hacer tras cámara porque me voy a enfocar en otras áreas del rostro y quizás para el otro mes ya te explique las nuevas tendencias en cuanto a cejas. Uno de los pasos que yo siempre había hecho en el canal, pero después de que empecé a probar esta técnica tiene sentido y es que recordemos que en el maquillaje todo es ilusión óptica. Así que esta técnica o truquito está súper espectacular y es agarrar un lapicito y digo lápiz porque esto va a ser mucho más duradero que una sombra. Aplicártelo debajo de la ceja desde la mitad hasta antes que termine nuestra ceja de esta forma. Luego terminamos de difuminar un poco para que no se vea marcado. Importante recalcar en este paso es que tiene que ser un color carne mate. Vamos a iluminar debajo de la ceja con un color mate. Ahora aquí pueden ver la diferencia de cómo esta se ve mucho más arqueada y ahorita las dos parecían parejas. Así que estos mínimos detalles hacen totalmente la diferencia. Pero vamos ahora con el truquito y es que después que apliques tu creyón mate vas a utilizar un iluminador con una brochita bien chiquitita para ser precisas y lo vas a aplicar justamente debajo del arco de tu ceja. Solamente en esta área. Ya que se puede ver como el resultado que hicimos en este paso que cuando estés de frente no te brille toda la parte inferior de tu ceja sino nada más cuando voltees que evidentemente es donde empiezan a resaltar nuestros puntos altos de la cara como la barbilla, aquí el pómulo y un poquito nuestra frente que es lo natural. Aquí estamos haciendo un maquillaje donde estamos resaltando los puntos claves. Así que esta es una de las técnicas en las cuales me llamó muchísimo la atención porque tiene sentido en cuanto al maquillaje. Estamos iluminando pero no necesariamente utilizando todo el iluminador en la parte inferior. Aquí viene otro de los truquitos que me tiene súper enamorada y que yo en realidad nunca lo había pensado realizar y es cuando te vayas a aplicar algún tono de transición tiene que ir en los tonos neutros como los marrones lo que tienes que hacer es aplicarlo como normalmente lo realizas que es en la cuenca de tu ojo y este paso es súper importante que lo realicen con cualquier tipo de maquillaje porque este es el tono que te va a permitir hacer esa transición del color de tu piel al tono de tu sombra y que no se vea una raya marcada de azul, de verde, de morado y esa es una de las razones por la cual se aplica este tono. Pero este en realidad no es el truco. El truco es que cuando apliques ese tono de transición en tonos marrones siempre lo lleves un poco hasta el arco de tu nariz porque esto ayudará que visiblemente tu nariz se vea mucho más delgada y definida. Normalmente yo trazaba dos líneas a los costados de mi nariz pero a veces sentía que quedaba muy artificial porque no es un arco o un acabado natural del rostro y esto suele suceder mucho cuando nos realizamos los contornos así que esta es una manera de suavizar un poco los contornos y a su vez ayudar a afinar nuestra nariz. Este truco en realidad ni se nota y me encanta porque ahí se puede ver una gran pero gran diferencia así que si estás aprendiendo no olvides de suscribirte, de darle like a este video y compartirlo con tu amiga para que también aprenda los secretos del maquillaje que no todas te dicen. Y es que esa es la realidad. Para tú poder aprender todas estas técnicas normalmente tienes que pagar un alto costo de dinero para poder ver clases con los mejores maquilladores así que en este canal, mi amor, tú lo aprendes todo y gratis porque suscribirse es gratis. Ahora voy con un truquito que me piden muchísimo y es para las chicas que tienen piel grasa, que sudan en exceso para los climas bastante cálidos donde el sudor es parte de nuestro día a día y yo las entiendo completamente bien porque yo vengo de un estado donde hace muchísimo, muchísimo calor. Normalmente cuando nos maquillamos ya alrededor de cuatro horas ya o se nos marca la línea de nuestros párpados o desaparece por completo las sombras. Aquí viene un truquito que también aprendí hace muy pero muy poco y es que después que apliques cualquier tipo de sombra vas a aplicar un poquitito de polvo traslúcido en tu muñeca vas a seleccionar una brocha limpia vas a seleccionar y vas a dar movimientos circulares esto es para quitar el exceso de polvo traslúcido y que no se te manche todo el párpado o la cara y vas a terminar de dar movimientos circulares en el ojo con ese polvo traslúcido. Prácticamente estamos haciendo la misma técnica del baking cuando aplicamos el corrector para que estas sombras no se muevan y esto les pasa a ciertas chicas así que su maquillaje no se les va a dañar y pueden irlo aplicando como por capa se aplican la primera capa para oscurecer un poco la cuenca de su ojo como por ejemplo luego vienen con su brochita limpia y polvo traslúcido y terminan de sellar. Les aseguro que su maquillaje estará intacto hasta que te lo remuevas con una toallita desmaquillante. Este truco también se aplica a las sombras que son un poco brillosas pero eso sí, recuerda siempre de quitar el exceso de polvo traslúcido en tu muñeca para que cuando vayas a sellar los tonos brillantes en este caso yo lo estoy haciendo con tonos mates no pierdan su brillo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un delineador un poco brillante bien pegadito a la línea de mis pestañas y lo que voy a pasar a hacer es difuminarlo un poco. Así que este truco también iría a tu delineador en lápiz y así se vería el resultado yo estoy haciendo algo bien básico para que ustedes puedan entender la técnica y luego lo vayan implementando a sus maquillajes más elaborados. Ahora voy con un truquito que este sí lo he estado utilizando personalmente yo no es una técnica sino que ahora normalmente no se están realizando los contornos supermercados sino más bien broncear el rostro. Primero, en cuanto al bronceado del rostro ya no se utilizan tanto los tonos oscuros sino más bien dejándote llevar por tu subtono de piel. Como por ejemplo, tengo estos dos colores yo normalmente lo realizaba con este tono que me quedaba mucho más marcado pero ahora lo estoy haciendo con este tipo de color que es muy parecido pero que a su vez tiene ese color amarillito que es muy característico de mi piel. Pero la técnica del bronceado del rostro es que cuando lo vayas a aplicar hazlo justamente en la sien y no apliques los contornos como lo hacíamos normalmente una línea sino que automáticamente difumina el contorno o el bronceado, mejor dicho, de tu rostro. Como siempre dejándote guiar por esta línea que se forma automáticamente cuando sonríes. La técnica de estos tipos de bronceado es que cuando te voltees se vea todo parejo y no se identifique dónde comienza tu contorno o dónde termina pero que cuando voltees ya se vea mucho más definido esta área que la del otro lado. Así que básicamente la técnica es difuminar, difuminar, difuminar hasta que visiblemente cuando te voltees no se vea absolutamente nada y de frente ya veremos los resultados. Recapitulando un poco ven que cuando apliqué las sombras y lo coloqué justamente en esta área aún se puede notar que está marcado pero cuando voltea se ve bastante natural. Esta es una de las ventajas de hacer el paso que les mostré con su sombra. Ahora bien, algunos expertos en el maquillaje dicen que si aplican el contorno en esta área de la nariz como que se nota que es mucho más ancha así que solamente aconsejan de aplicar el contorno muy suavemente pero sin llevarlo hasta la punta. Algo así bastante sutil. Ven como en esta área se ve una línea mucho más definida y no precisamente lo estoy llevando hasta la punta de la nariz sino nada más hasta esta área y luego como que muy despacio difuminan esas dos líneas para que no sean visibles. Punto importante ya no se están utilizando tanto la técnica del baking pero eso va a suceder por varias razones. Número uno porque ya aquí en los Estados Unidos como que está comenzando lo que sería el otoño-invierno y la piel se suele resecar más de lo normal. Aquí comienzan ya a cambiar un poco el color de nuestra piel de ser un poco morenita a pasar a ser un poco más claras pero lo que quiero resaltar en este punto es que si tú eres piel normal o piel seca no te hagas la técnica del baking sino que nada más apliques polvito como les dije ten movimientos circulares y pasan a ser la técnica de toque y arrastre. Esto es para ir sellando todos los productos que nos aplicamos como la base, los contornos y que a su vez no vamos a perder el brillo natural de nuestro rostro como pueden ver aquí. Así que solamente si eres piel grasosa haz la técnica del baking que es dejar el polvo traslúcido por unos minutos en tu piel. De resto solamente aplica el polvo traslúcido con una brochita así gordita da toquecitos y arrastra, da toquecitos y arrastra. Aquí viene otro consejo personal más que una técnica y es que últimamente me están gustando mucho estos tipos de rubores que vienen como con brillitos incorporados porque miren el efecto que realiza. Lo voy a aplicar como justamente lo hago que es en la manzanita y lo extiendo hacia arriba y después que me aplico el rubor ven como hace un brillo natural en tu rostro sin exagerar tanto en vez de aplicarte el iluminador en esta área pero que no se ve tan natural sino un parche brillante. Así que esto ha sido lo último que yo he venido incorporando en cuando realizo mi maquillaje porque me gusta bastante estos tipos de resultados. Voy con el octavo truco de maquillaje o en realidad técnica y creo que esto jamás lo había escuchado personalmente y es que aplicar el iluminador en la punta de la nariz en vez de hacer el reflejo de que es mucho más fina lo que estás haciendo es que visualmente se vea mucho más ancha. Así que la forma correcta de aplicarlo es que quiero que ustedes vean ahí el brillo natural que se forma en la punta de mi nariz. No es aquí abajo no es aquí es justamente como aquí arribita para que en realidad se pueda ver mucho más fina y lo único que voy a hacer es como terminar de resaltarlo y aquí en el huesito eso es todo lo que tienen que iluminar no tienen que iluminar todo el hueso de sus cejas para hacerla visiblemente más fina sino nada más resaltar estos dos puntos en la punta y en el huesito. Voy a terminar de aplicarme unas pestañas postizas y un labial así que bueno mis bellas este ha sido el resultado final espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido todas las técnicas que te mostré así que recuerda que con darle like se guarda en tus videos favoritos para que los veas cuantas veces quieras y aparte que estarías colaborando con que se continuaran realizando estos tipos de videos una vez al mes donde te actualice sobre las nuevas técnicas o tendencias que se van incorporando al maquillaje así que recuerda que nos vemos todos los miércoles viernes y sábado a las 4 de la tarde hora del centro con un nuevo video te envío un besote grandote y nos vemos próximamente chao 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 ¡Gracias!